Hola, ¿cómo están? Y es tan difícil empezar a hablar de esto y es un poco raro hacer este tipo de videos porque la verdad es que yo en mi canal trato de transmitir siempre como alegría y ya lo habrán visto en mis otros videos que siempre trato de estar de buen ánimo Este video es un poco diferente porque el video anterior, bueno, no sé ni siquiera si estoy segura de subir este video pero trato de hacerlo mejor chicos, entiéndanme si me estoy enredando mucho El video anterior, que fue cuando yo estaba muy contenta porque tenía esta nueva cámara traté de mostrarles un tutorial intenté hacer como algo diferente para ustedes, para mostrarles la calidad de la cámara, etc un montón de cosas que ni siquiera vienen al caso el caso es que les mostré cuál era mi maquillaje diario y recién estaba leyendo los comentarios y me pareció como súper agresivo la cantidad de comentarios que había porque había empezado como... porque tenía una parte del video, obviamente, sin maquillaje y había un montón de gente comentando como de forma muy agresiva porque yo no traía maquillaje y diciéndome que yo era mucho más linda con maquillaje de que era horrible sin maquillaje de que tendré una nueva cámara pero no se me arregló la cara un montón de cosas demasiado fuertes para aparecer simplemente sin maquillaje entonces a veces trato como de entender a esas personas pero otras veces me siento como con mucha impotencia porque por suerte yo ya tengo 25 años entonces muchas de las cosas de mi cuerpo yo ya las sé al momento de exponerte en YouTube todo el tiempo las personas te están marcando diferentes cosas más que nada físicas porque en YouTube es casi todo así casi todas las personas son como muy superficiales entonces te están marcando todo el tiempo y encontrándote todo el tiempo un nuevo defecto que si tus ojos que si tu pelo que si la forma en que hablas que tenés la voz muy chillona que no la tenés tan chillona que me aburren tus videos entonces hay un montón de cosas que día a día o sea todos los días tenemos que soportar más que nada yo hablo por mi parte porque es lo que a mí me pasa en el que tengo que soportar no solamente un comentario sino que a medida que va creciendo tu canal van incrementándose no me ponen mal los comentarios sino como la... bueno entonces esto es casi innecesario de hacer pero detrás de un YouTuber hay una persona que también siente y piensa y todo como una persona común y corriente a veces nos dicen que al momento de exponernos en las redes sociales tenemos que tener en cuenta que también va a haber este tipo de gente pero es muy fácil decirlo y es muy fácil como decir bueno vos te exponés y te exponés también a estos tipos de comentarios pero es muy difícil vivirlo y estar en esta situación entonces yo entiendo esa postura de que el momento en que uno se expone en las redes sociales las personas te van a criticar pero no esas críticas bobas sino como críticas que tratan como de hacerte sentir mal entonces a lo que iba es que yo hoy con mis 25 años yo puedo yo puedo diferenciar o yo puedo hacer como oídos sordos a ese tipo de críticas porque yo estoy muy segura de quién soy yo sé de todos mis defectos y de todas mis virtudes también y entonces no me siento como atacada en ese sentido y hoy este video no me va dedicado a esas personas que me atacan y a esas personas que todos los días encuentran algo diferente en mí para criticarme más que nada físico porque mi canal está destinado más que nada a belleza he leído comentarios como muy fuertes en serio muy fuertes y no es solamente que me dicen no sé te maquillas mal o sos fea porque eso es como lo más liviano que me han dicho entonces me detuve a pensar que por suerte como ya les dije yo sé quién soy y me conozco muy bien pero también sé que hay un montón de chicas y de chicos que miran mis y de chicos que miran mi canal y que son adolescentes y que están formando su carácter y yo no sé si hubiese soportado todo ese tipo de críticas en mi adolescencia yo por suerte y no sé si tanto por suerte pero crecí en un pueblo en donde nos conocíamos entre todos entonces yo no estaba tan expuesta a ese tipo de cosas pero sé que hay un montón de chicos que viven en ciudades y últimamente veo como muchos casos en los que chicos se matan por el bullying que reciben entonces yo no quiero ponerme en la situación de víctima de que yo estoy sufriendo bullying ni nada por el estilo porque sería una falta de respeto para todos aquellos chicos que en realidad lo sufren y que está todo mi apoyo con ellos desde mi canal siempre trato de transmitir eso del respeto más que nada entonces este video no está destinado a aquellas personas que todos los días me dejan comentarios negativos no solamente en mis videos sino también en redes sociales y sé que muchos de ustedes me dicen como que no les preste atención que no comente o que no les responda los comentarios negativos pero a veces chicos es necesario porque el respeto es primordial en todo entonces he tenido un montón de casos de chicos que me dicen de todo y al momento de contestarles con altura porque así es como se responde me pidieron perdón me pidieron perdón y se dieron cuenta que lo mal que estaban entonces sé que hay un montón de gente que tiene un montón de problemas personales y tratan de descargarlo en las redes sociales porque un perfil anónimo lo hace cualquiera cualquiera se puede abrir un twitter un perfil en instagram o mismo un canal de youtube para poder descargar todas sus inseguridades y aunque piensen que no es así chicos a veces uno dice es mi opinión y todo el mundo me la tiene que respetar pero detrás de eso hay un tipo de trauma algo que no está cerrado no sé trauma quizás suena un poco fuerte pero sí algún tipo de incomodidad propia entonces yo solamente quiero plantear esto a las personas que comentan esto de esta forma tan agresiva es si se pondrían en el lugar de esa persona y recibieran ese tipo de crítica otra de las cosas que me gustaría plantear es que se fijen un poco más en uno mismo porque es lo principal y más que nada mantener el respeto con la persona que sea más allá si la conoces o no la conoces más que nada si no la conoces porque ni siquiera tenés un tipo de acercamiento y otra de las cosas es que las palabras dichas en redes sociales también afectan y también fomentan a la violencia y también fomentan al bullying y a la bronca ¿sí? entonces las palabras son fuertes son pesadas así que tengan en cuenta eso que somos responsables de eso para los chicos que me siguen en mi canal es muy importante para mí siempre darles este este mensaje y se me quiebra la voz porque no sé siento como que es muy fuerte pero sean seguros de sí mismos y siempre en el mundo va a haber gente que no va a querer que vos triunfes siempre en el mundo va a haber gente que te tire para abajo hasta que refleje sus frustraciones en vos y cuando las personas te dicen que vos no puedes hacer algo es cuanto más tenés que luchar y no solamente por pensar en ellos y demostrarle a ellos que vos podés sino para demostrártelo a vos mismo de que a pesar de todas las adversidades porque la sociedad te presiona continuamente a pesar de todas esas adversidades vos pudiste hacerlo entonces más que nada manéjense siempre chicos manéjense con respeto quiero que dejen de ser tan duros con ustedes mismos la sociedad ya de por sí te va a criticar todo el tiempo la sociedad también te va a poner modelos de belleza a los que uno supuestamente tiene que seguir la mayoría crece con esa idea en la cabeza y piensan que eso está bien cuando en realidad todas las personas tenemos algo diferente que ofrecer en este mundo tenemos algo diferente que ofrecer a cada una de las personas todos somos especiales y todos somos bellos y lindos a nuestra manera así que es muy importante que siempre recuerden eso que todos somos diferentes y no hay alguien que esté bien y alguien que esté mal físicamente entonces mi consejo es más que nada que dejes de criticarte tanto y que te ames un poco más chicos amense mucho 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 valórense mucho y y dejen muy en claro quienes son y no dejen que cualquier persona hiera o cualquier persona los desvalorice porque no es así porque sepan que esa persona tiene el poder de desvalorizarte o hacerte sentir mal solamente si uno lo permite entonces no permitas que las personas te corrompan no permitas que la sociedad te haga sentir menos si están recibiendo algún tipo de crítica sean fuertes sean muy fuertes y amense como ya les digo siempre amense acéptense y todo lo que a ustedes no les gusta de ustedes mismos traten lo de mejorar pero no de criticar mejorenlo trabajen mucho por sus sueños trabajen mucho por el aspecto que quieren lograr siempre y cuando sea sano obviamente entonces bueno tengan en cuenta eso luchen muchísimo por sus sueños no se queden quietos sean positivos y sepan también que todas las personas somos capaces de todo lo que nos proponemos solamente está en nuestra mente hay que mantenerse positivos siempre no dejar que la crítica nos haga mal no dejar que la crítica nos tire abajo ese fue mi mensaje para el día de hoy y no quería dejarles algo negativo no quería contarles lo que pasó en el video anterior y quedarme solamente en las críticas y en mi bronca por este tipo de críticas mal intencionadas sino que quería encontrar dentro de todo eso algo positivo así que nada me decidí estaba grabando otro video y me decidí hacerles este para ustedes para dejarles este mensaje que generalmente lo digo siempre en mi twitter o en mis redes sociales siempre trato de dejarles este mensaje pero sentía que era importante también dejarlo en el canal de youtube para involucrarme y sepan que si uno hace oídos sordos o si nos mantenemos neutrales sobre algún punto es como no participar entonces para mi era muy importante comentarles esto o contarles esto y nada espero que les haya gustado mucho que tomen mis consejos y bueno adelante sean fuertes bye